Hola amigos, en el video de hoy les contaré sobre el gran cráter termokarst de Batagaika, que comenzó su formación en la década de 1960, a 660 kilómetros al norte de Yakutska. El primero de esta cadena de sucesos que llevó a la formación de la excavación fue la rápida deforestación en el área. Las copas de los árboles dejaron de cubrir el suelo durante los cálidos meses de verano y los rayos del sol empezaron a calentar la tierra poco a poco. Todo esto se vio agravado por la falta de humedad, que anteriormente enfriaba el aire y el suelo evaporándose de las hojas de árboles ahora extintos. El calentamiento global jugó un papel clave en este proceso. En los años siguientes marcados por un aumento constante de las temperaturas, el hielo que cubría las rocas se derretía y el cráter Batagaika seguía creciendo. Ahora tiene más de un kilómetro de largo, unos 100 metros de profundidad, mientras continúa creciendo constantemente. Fred Gunther, del Instituto Alfred Wegener en Potsdam, Alemania, y sus compañeros han estado observando este lugar durante 10 años, utilizando imágenes de satélite para determinar el ritmo del cambio. Durante todo el periodo de su investigación, el cráter aumenta de unos 10 metros por año. En años más cálidos se observó un cambio aún más rápido, hasta 30 metros por año. Es probable que la falla se ensanche hasta que alcance su límite y llegue a un terreno rocoso, o la cuenca simplemente se quedará sin reservas de hielo. Todo tiene su límite. Al final la cavidad se convertirá en un barranco enorme, en el fondo del cual es muy posible que haya un lago, pero hasta ese momento pasarán decenas de años. Es importante ya que el cráter de Batagaika demuestra el derretimiento activo del permafrost, que a su vez se divide en dos tipos. Los primeros se han formado a partir del hielo enterrado bajo tierra, que ha permanecido después de la última edad de hielo. El segundo tipo, hielo formado directamente en las capas del suelo, precisamente en esta capa de permafrost, es donde se encuentra el cráter de Batagaika. El derretimiento activo de estas capas de rocas a escala planetaria puede provocar la liberación de grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Estos gases, a su vez, entrarán en la atmósfera y acelerarán el ritmo del calentamiento global. Y esto aparentemente es su curso natural de eventos, ya que durante los últimos 200.000 años el clima de la Tierra ha cambiado varias veces. Relativamente cálido entre las edades de hielo, dio paso a edades de hielo frías, y la influencia humana solo acelera estos procesos. Es probable que la información de tales cráteres en el futuro se convierta en un fenómeno natural en el área del permafrost. El cráter es increíblemente interesante para los científicos. Las capas geológicas de diferentes épocas son fácilmente visibles en las laderas. Su composición y estructura pueden decir mucho sobre el paso de nuestro planeta, sus periodos climáticos y sus habitantes. El estrato geológico más antiguo que se ha expuesto se formó hace 200.000 años. El suelo del cráter ya ha revelado muchos fósiles a los investigadores. Los paleogeólogos han encontrado restos congelados de un bisonte, un buey almizclero y de un mamut. El estudio del cráter es muy importante, ya que se sabe poco sobre la historia climática de una gran parte del norte de Siberia. Al comprender cómo ha cambiado el medio ambiente en el pasado, los científicos pueden predecir cambios similares en el futuro. Cabe señalar que se encuentran sumideros similares en Canadá y Groenlandia, pero el cráter siberiano es de dos a tres veces más profundo que estos. Los científicos ya han nombrado al Batagaika como uno de los principales lugares del mundo para estudiar el permafrost. Y la puerta al infierno, como los lugareños llaman al cráter, es de hecho una verdadera puerta al pasado. Amigos, eso es todo por hoy. Denle me gusta, suscríbanse al canal y hasta pronto.